y ahí estoy que tengo que estar ya en directo en twitch y teóricamente está funcionando bien, no como ayer que ayer se me quedó ahí el directo tontete, para los que estéis viendo esto desde youtube, ahí va, se me acopla a mi mismo, espérate ahí está, ya he dejado de que se acople vale, pues eso, science que vais a ver ahí directito como dice zxtg, sí, correcto, directito y nada, eso que los que estéis viendo en youtube, pues sabéis que has que haciendo los directos en twitch completamente, vale, porque youtube me ha baneado, así que estoy, ahhh, no puedo y mientras tanto, pues la gente como pues eso, pues zxtg, como 3d thunder, o como aaron, pues se pasan por aquí por twitch, a decirnos hola y a disfrutar, y me alegro, vamos a darle mucha caña, buenas, buenas a todos, miguel salomón, un dibujante, buenas un dibujante, espero que no os hagas aquí algún dibujito que otro, vale, y poca cosita más, de hecho voy a pausar mi streaming, buenas también a, dar que sale, mira aquí es a, looking, guaysas looking, o looking, looking guaysas, me ha seguido aquí por twitch, muchas gracias copiarte la nueva actualización, fantástica genial, de hecho vamos a tirar algunos humos en la japonesa para ver ahí las cosillas guays y ya está eh, snake también, gracias por seguirme por twitch eh, hola, como están, pues aquí estamos yo quiero las nuevas animaciones para la global, y yo también, y de hecho estaría muy muy bien que las pusieran para el tercer aniversario, aunque no creo que lleguen, vale, buenas de Gohan eh, eh eh, saludos desde guardamar vas a abrir ya los humos, ahora mismo, vamos a empezar ya mismo, de hecho ya sabéis que no me suele gustar andar mucho con rodeos yo voy aquí un poco a la yugular me siguen tu ichibatou y bantou, muchas gracias de pecho, de pecho y de espalda a ver, buenas Tacomax a ver, cuando quieras a ver, Argentina está jugando bueno, ya digo, yo es que no soy muy futbolero yo no soy muy futbolero buena, buena, buenas a todos, buenas a todos Kitsu también, buena por aquí ostras, ¿cuántas te has tirado? pues realmente voy a tirar como unas 500, más o menos tampoco me gustaría tirar tantas porque como los servicios de Dragon Storms están un poquito paraetes, ¿no? pues eso vale, chavales, lo que dicen que los tres primeros sumos nos garantizan un personaje de scouter, ¿no? pero no quiero eso yo quiero LR sobre todo quiero a Goku Super Saiyan 3 LR y si sale de LR solo pueden salir Goku o Majin Vegetta vale, Goku Super Saiyan 3 LR o Majin Vegetta LR me ha seguido por aquí también Tistis, gracias por seguirme por aquí a ver, estar muy loco debe pero muy loco, lo sé, lo sé, lo sé de hecho, fijaos los pelos que llevo de loco pues por eso tiramos mil, no, no, Iván Iván, perdón, no, no voy a tirar mil no voy a tirar mil a más que me costes unas cuantas más no voy a tirar mil, lo siento vamos a empezar a ver qué tal luego tiraré las japonesas aquí para rellenar cosillas y listo vas por el Goku Super Saiyan 3, ¿eh? hombre, y tanto que voy y Juanito, tanto que voy a por Goku Super Saiyan 3 y tanto de momento sabéis que aquí solo salen Goku y Vegetta sí, más o menos creo que tengo todos y muchos de ellos con el super ataque al 10 pero bueno estamos buscando la aguja en un pajar, ¿no? y si me sale un Majin Vegetta pues oye, mira que guay a ver, dos meses de suscripción DP y los que te quedan muchas gracias, tío, de Gohan ahí ya renovando la suscripción en Twitch muchísimas gracias te mereces ahí, taps y te mereces besitos mamamama que es que mañana saldrá la noticia de la cuenta atrás para aniversario ya que faltan dos días para empezar la cuenta atrás a partir del viernes realmente hay que mirar el login diario cuando terminaba me ha seguido por aquí el Assassins gracias por seguirme por aquí por Twitch pero bueno, eso que básicamente hay que esperar a ver cómo era el login bonus y todo eso y cuando sepamos cuándo era el último día del login bonus que tenía que desaparecer por las news entonces ahí lo sabremos todo guay que sabremos cuándo empezar la cuenta atrás Andmeija muchas gracias por seguirme no se sabe si es el día 7 o qué voy a tirar unas 400, 500 o hasta que salga Goku Super Saiyan 3LR también porque si me sale Goku Super Saiyan 3LR ya me guardo las Stones y este Goku que lo he estado buscando desde el día que salió y es el primer dupe que me sale ahora mismo me alegro, me alegro es un buen momento para que toque los Super Saiyan 4 no salen en este sumo no, no aquí solo salen digamos personajes fuera de... que no son tocan festival ¿cuántas piedras darán en el login de antes del aniversario? pues la verdad es que no lo sé de Mario, tío imagino... uy, otro Vegetta bien imagino que... fotré lluvia de SSRs imagino que estarán dando unas 50 o así además esto os estaré os intentaré hacer un sorteo dentro de poco, chavales lo intentaré, lo intentaré vale ¿cuáles son los lugares que ganaban a Mighty Mask? que se ganaba Mighty Mask no entiendo qué bueno Espatulilla Espatulina gracias por seguirme aquí por Twitch no sé si te refieres a lo de las nubes eso lo puedes ver en misiones creo que te refieres a lo de las medallas de Mighty Mask si es Mighty Mask en sí es el... es el... el Super Strike que sale los días tech o sea, los martes o sea, hoy está el... en Growth y si no, pues aquí para hacer los... los esto en eventos, ¿vale? en eventos cada día te va saliendo uno porque dependiendo del día pues aparecen unos u otros vale los personajes de Madre son decentes aparte de los LR alguno puedes encontrar medio decente pero no es lo habitual muchas gracias la gente que me está siguiendo por aquí Ángel ahora muchas gracias por seguirme por Twitch buenas Jaferro nada como tener una pelea en la madrugada del torneo por un puesto del rank hombre, ahí está bien ahí está bien espero que hayáis quedado bueno en el torneo yo estoy esperando a que salga ahí todo y a ver qué tal esto lo resubirás a YouTube lo resubiré a YouTube correcto también se queda resubido aquí en Twitch está bien hermoso vosotros estáis bien hermosos ¿dónde vas a comprar? ¿piedras para aniversario? bueno, pues si sigan... XC Gaming no vuelven intentaré comprarse en algún otro lado Alan Jair gracias por por seguirme por Twitch ha llegado también el lechero por ahí ¿no? me dicen Dios mío ¿a cuánto equivale esta cantidad de piedras en euros? a muchos a muchos pero bueno yo las compro en servicios externos que bueno aunque hay un pequeño riesgo de baneo que es muy pequeño porque no van a banear pues sale bastante más barato yo tengo gema ¿qué diferencia en el último directo? ¿alguna idea de lo que pasó? DP pues no lo sé tío seguramente alguna bajada de conexión alguna basura de Vodafone y se me ha aquí seguido alguien no lo he visto perdona pero gracias a que me haya seguido ahora mismo aquí en Twitch ¿me recuerdas? pues Gans ahora mismo no, sois mucha gente tío pero si me das un jarro de agua fría y me hago una pista igual yo le cobro a Hinda Hill el vendedor de Infinity Stone ya ves Infinity Stone creo que también estaba bloqueado o parado en global pero es también para preguntarle a ver qué tal ¿qué hay en este bar para que tires? Goku Super Saiyan 3LR ahí va mi suscripción pues venga DJ Juanito la esperamos la esperamos y te vas a ganar besitos cuando lleguen aquí yo no he podido actualizar qué hubo de nuevo pues en la global no mucho pero en la japonesa han puesto una barbaridad de actualizaciones que si nuevos summons las animaciones de summons que si más friends que puedes buscar el friend que tú quieras etcétera, etcétera ¿qué pasó con Zeno? pues lo que están prácticamente todos saturados Nico toca un battle y quiero mi besico un besico, un besico ha tocado algo LRs no pero bueno al menos me ha tocado un Goku que quería ¿por qué dar los dientes en tuits? porque YouTube me los ha bloqueado por copyright gracias por seguirme Nico ¿qué pasa Anthony? a ver ¿qué tercero sigue aceptando pedidos? pues ahora mismo creo que ninguno de los que yo conozca de los que yo conozca pues estoy aquí pues dando husmeando a ver qué tal vale venga último summon que nos garantizan SSR de banner y ahí empezarán a garantizar los SSR que no es de banner en el último sitio y ahí es donde podremos tener más probabilidad de conseguir un LR ya sea Majin, Vegetta o ya sea Goku Super Saiyan 3 3 multis hombre los 3 primeros multis suelen ser mamasura las japonesas sí que están dando DS al menos Infinity Stones y algunos sí el día de hoy de mañana a ver qué asco bueno yo lo tengo ya 100% y tal ¿qué dibujito quieres? si te los hago pues mira como aquí ya tengo un vellito blue que me hizo J-Art pues me haces un Trunks tío y te lo pago me parece genial tío ¿tira hasta que salga Goku Super Saiyan 3? no no voy a tirar Cristian no voy a tirar hasta que me salga Goku Super Saiyan 3 porque sería demasiado ahora si me salen 150 DS en 200 genial mi límite está en 400-500 ese es mi límite a ver hace tantos en todos mis dientes tío es que soy muchos nombres perdóname gan a ver tengo para que salga unos 150 euros y me es más rentable de un tercero pero aquí al tercer aniversario no sé si lo tendrán es ir mirando yo si me entero de alguien creedme que os lo voy a hacer saber de acuerdo y sobre todo que sea fiable porque hay mucha gente que es muy pirata por ahí y ahí sí que podemos tener problemas que si abusas de refund si abusas de un montón de historias pues la liamos mira de Gohan acaba de suscribirse dos meses seguidos dabs para ti besitos gracias de Gohan tío uno lo te ha merecido uno para un lado otro para otro es que eres un crack eres un crack de Gohan llevo 150 Dragon Stones más las que den siendo free to play como lo ves bien poquito a poco bien a ver yo me refería que debes comprarle al dealer Infinity Stone Seller Ginta es uno de ellos ah pues habría que verlo hombre pero pensaba que más o menos como utilizar el mismo método puedes dar si me puedes pasar su twitter o alguna cosilla así a ver que hay porque no estaría mal no estaría mal eh he puesto 2000 es el límite vale porque igual me puedo picar es que nunca se sabe y si encuentro algún si en un corto periodo de tiempo encuentro aquí algún dealer de estos de que nos pase Dragon Stones a tope pues voy a tirar muchas más piedras vale ya digo voy a tirar unas 400 500 es uno de los 10 youtubers que dice mi nombre y uno de los dos que lo dice bien Gantz hombre realmente es porque me suena la serie esta de manga de hace tiempo de Gantz eh vacío cuántas multi llevamos no vayas tan rápido hombre yo voy al ritmo más o menos normal no voy tan tan rápido podría ir muchísimo más rápido cuando las tiraba la multi solo antiguamente las tiraba y en verdad que me saca ya todo a ver yo creo que Bandai no va a banear a los que compren en DS en tiendas externas ya que ellos perderían mucho dinero y tanto que perderían mucho dinero y ya digo banear a los que hagan piratas pues Dani que he visto que te has suscrito muchas gracias bueno enseguido en Twitch ya digo ahí depende del método vale pero vamos que nada Sephiroth muchas gracias por la suerte salió algo bueno han salido cosillas pero nada especial nada especial tenemos aquí vamos a ver que tal vamos a ver que tal los siguientes multis ahora ya no garantizan SSR de scouter así que ahora hay probabilidad de que salgan LRs más que antes apenas no tenía metrón en torne fotre aquí estamos aquí estamos Shadik 240 DS con las borras llevas 240 DS con las borras nuevas cerezas de Gohan Login y demás crees que puede llegar a las 400 si no las rozas si eh a ver un Simons de la suerte para ti ojalá ojalá otra del Simons que buena que buena esa ¿no? ¿te gustaron las animaciones de la Japo? muchísimo muchísimo que yo también tengo la TN y la de pre-suerte la de pre-suerte está ahí un poquito dormida espero que se que digamos se merja de nuevo en el aniversario a ver ostras como va el chat a tope a tope a tope vale venga vamos ahí otro vegetado igual a ver supongamos que me sale el vegeto LR en los Summons y tengo más piedras tiro a dupes o voy a por Gogeta LR hombre yo soy más de variedad de hecho yo voy haciendo como digo un tic tac o sea voy a tirar a Bellito primero cuando me salga tiraré a Gogeta cuando me salga volveré a tirar a Bellito más o menos hasta que me sacan dos dupes de cada uno Jorge gracias por seguirme aquí en Twitch hombre Atlas ¿qué tal? no te hacía caso porque no te ostras si que sois mucha pella tío a ver no te voy a bendecir porque he tirado una multi al de 30 y no sabes lo que me ha tocado a saber lo que te ha tocado Atlas a ver a ver a ver ¿vas de la truza o qué? Samuel que va que va la truza es inigualable tío esto está en directo mientras juega Argentina oye mira pues yo es que como no soy mucho de fútbol la verdad gracias zumito vasco por seguirme en Twitch me acaba de salir ¿ya pensaste la carta? pues todavía no tío pero es que si no es un Bellito tendrá que ser un Trunks Manu me pide la tarjeta de Kato y no me deja seguir y estoy registrado en Amazon uy que raro no sé Juanito tío de hecho si tienes el Amazon Prime de hecho teóricamente vinculándolo puede funcionar ¿cómo graba la pantalla del móvil? pues lo que hago es con el AirServer la paso al PC y con el OBS capturo lo que hay en el PC básicamente ¿cuántos puntos hiciste en el torneo? pues creo que hizo unos 88 millones al final más o menos o 90 millones por ahí estaba de vez que tienes 666.666 bueno 6666 visualizaciones pues sí 666.000 ojalá ¿sabes? ¿has tirado los tickets de la Japo? no los he tirado y los voy a tirar después después de este multi que ha salido todo basurilla al menos me están saliendo solo SRs y al menos vamos a sacar unos cuantos puntos de baba de hecho ya me he quedado sin espacio vamos a ver si sale alguna LR no tengo caso tígaron es que sois muchos en el chat empiezas con un Majin Vegetta LR que bien que bien yo solo hice 30 millones bueno los que te dan para para las misiones ¿no? vamos a ver release venga aquí va a romper la pantalla está vinculada pero me lleva métodos de pago pues la verdad es que no lo sé Juanito tío pues si que es algo de mi casa vidito y de hecho hasta trabajo y todo ¿qué clase de baron es este? pues solo de Vegetta y de Goku pero como puede salir Goku Super Saiyan 3 o Majin Vegetta LR pues lo estamos tirando especialmente por si me sale un Goku Super Saiyan 3 que es lo que estoy buscando vale si me ha seguido por aquí ay no lo he visto perdona tío pero muchas gracias a que me hayas seguido y también gracias a la que me ha salido otra persona que es aquí Tony muchas gracias ¿viste el vídeo que subió donde vendía LR si los daba de comer a otros personajes? sí de hecho lo tuiteé y ya digo si eso lo sube un español vamos y se le tiran a la chepa ¿no? siguiente gracias Perepe por seguirme eh 88 millones de estrellitas sí, sí una cosita ¿tienes alguna enfermedad? 2000 piedras al semana ¿tú estás loco? ya he dicho igual lo he tirado mire tendré más o menos 4500 también depende de como me pique ¿vale? porque aquí como sale Goku Super Saiyan 3 LR que lo quiero de momento solo me salen estos Vegetta al menos me dan 1000 puntos de baba yo la verdad es que tengo una corazónada no sé nada sabéis que no es una corazónada mía que a este Vegetta le van a hacer algo importante el día de mañana había subido 12 millones en el directo de 0 y acabé 83 millones de puntos ostras casi nada Snake te cuento como sub no pasa nada para Dalvaro muchas gracias por seguirme y no pasa nada Juanito no te preocupes ojo Goku Super Saiyan 3 LR qué suerte Aarón tío qué suerte está venido yo no tío a mí no me salen a mí no me salen de hecho Goku Super Saiyan 3 LR es el último que me falta 30 piedras o las guardo las gasto en el a ver yo la guardaba el Assassins yo la guardaba yo la guardaba si te sale un LR de los dos próximos multis tiro un multi va venga pues a ver si es esto este multi no cuenta ¿no? este multi no cuenta vale este Goku que este es el que me decís que haga el showcase de él que lo tengo que hacer lo tengo que hacer no me olvido no me olvido de hecho ahora me tendré que poner a grabar vídeos aquí a full y nada venga primer multi si en este o en el siguiente me sale un LR aquí Samuel nos va a tirar un multi nos va a poner en Twitter lo que ha salido si que te hago caso ¿no? te he comentado no estáis benditos todos yo no estoy bendito a mi no me sale el LR ya tío he vuelto a la primera que tenía que tirar mis piedras para que me salia un LR a mi el único que me falta tampoco me sale ostras Cefiro también está dando duro entonces guardala guardala hombre de Simons jajajajaja grande ostras que lo que no sé por qué de Simons no es moderador de aquí no entiendo por qué vamos a ver por favor Vamos a darle la espadita Hombre, yo sí que pararía Si te han salido los dos, sí que pararía Gracias, Decimos ¿Tú vas a tirar o qué? Invocar a Decimos, es verdad, dibujante Tú han sido el que ha puesto los icaros de Decimos A ver No os quejéis que yo no tengo ningún LR De Summons, también es verdad No, ya digo que hay gente que por desgracia no tenemos nada A ver si con el aniversario tenéis suerte Lugar, muchas gracias por seguirme en Twitch Yo no voy a ir jugando ningún LR Ya digo, es que no depende del tiempo que lleves jugando Yo llevaba dos años y medio, tío Y no tenía ningún LR tampoco, hasta que no me salió Broly Y me salió por insistencia pura y dura Daría gracias por seguirme Eh, como me hace el modelador Te haría, ya digo, pero es que hay un montón de modeladores por aquí Yo he tirado las 3 multis A ver si caía algo, bueno, pues habrá que pasarse Por el canal de Decimos y ver si le ha caído algo o no De momento caigo Kukaioken Que dentro de poco será farmeable, así que utilizaré este Para abrirle caminos Es mi L favorito, no sé qué hacer En la jabo tengo 100 y pico y hay un banner T Que te puede tocar más o menos como en este banner O ya, hombre Es que la jabo, ya digo, si sois free to play La jabo es un poco Como sabe lo que va a venir después Siempre hay que tener piedras ahí guardadas Pero en la jabo más o menos te puedes hacer una idea Igualmente para seguir el LR son utopías, ¿vale? Un poco extraño que todos los resellers de Stone Estén saturados todos a la vez Es que no es así del todo 3D Thunder Porque hay resellers Que parece que porque obtenen más stocks o lo que fuera Pues pueden surtir De hecho, cuando estaba hace no caído Sea Gaming y los boosts Mega boosts, estos y tal También estaban surtiendo Ahora creo que han parado Yo creo que es por Si tienen saturación de pedidos Como que el método les deja de funcionar O que se les acaba Las sims O las tarjetas de Google O lo que usen Así que, pues eso Voy a abrir sumos de la jabo después de hoja No te preocupes A ver, me vuelvo a arrepentir Hoy es la única multi de 30 Me ha salido Magic and Vegetta LR Las mejores tendas Estas invertidas Ostras, y tanto Atlas, y tanto Muy bien invertidas A ver Yo llevo como un año y medio Y ningún LR de Summon Pero la jabo 2 Ostras Pues ahí tienes Venga, release Y Super Saiyan Vale Gracias Cristoman por seguirme por aquí Buenas espacios, blanco Es Atlas, no Aarón Eso, Atlas Ostras, ya es que veo con la espadita Ya me rayo mucho, tío Perdonadme Voy a todo trapo Me tengo que volver a habituar Aunque yo siempre soy muy despistado Con estas cosillas Venga, estoy esperando a que me saca Esa pose de Goku, tío Que me tiene que salir en algún momento A ver Quejarse No porque salen dupe de LR Es como Ah, bueno, a ver Si la gente se queja Porque salen dupe de un LR Tiene o sea La suerte que tiene O sea, un LR bufado Es bestial Que yo también pienso Que mejor variedad Que dupes Pero también es verdad Que yo no me quejo Si me sale, por ejemplo Majin Vegeta Si que es ese resquicio De Podría haber sido Goku Pero no me quejo tampoco Porque le puedo abrir un camino Y tendría una bestia más bestia Hablo por todo No nos gustan las showcase De los personajes Si no están como mínimo El superataque al máximo Se supone que el chiste De esos es analizarlos Para ver si son buenos O conviene darles Elder Cais Si que es verdad En cierta manera Pero también podéis hacer Vosotros mismos los cálculos Ya hice un vídeo De como vosotros mismos Podéis ver los cálculos Y de como sacar Cuanto daño va a hacer Un personaje Por lo cual ya sabría Y vosotros también Si es bueno Ya con los códigos que os di ¿Quiere que gane Mundial de fútbol? Pues el que mejor juegue No sé, tío Me da igual No sé mucho de fútbol A ver La gente aquí Muchas gracias A todos los que me estáis Siguiendo por Twitch De verdad Que son un montón Y me estoy perdiendo Los nombres Como se no me aparecen En pantalla Pues nada Vaya Aron Estás ahí en racha Pide un Majin Vegetta LR Y que te salga El Super Saiyan 3 LR Si pese otro Te tocará al revés Es la psicología inversa Atlas Es verdad Así que Nada Pues eso Mira Tengo 1700 stones Venga Vas a bajar Un par de multis más De momento Y ya veremos Qué tal Me torne a mí Mi wifi ¿Por qué te torne a tu wifi, Manu? A mí me tocó Más estimar SLR Mientras veía un directo De los Sims De Rubius Fue un buen día Ostras, hay tantos ¿Vale la pena tirar al banner? Pues si te sobran las Dragon Stones Sí, si no, no Buenas Mauro Me acabo de errar 30 piedras Pues sí Pues sí Ahora Samuel Yo solo te digo que igual Esas 30 piedras Contenido en LR Ahí está ¿Para cuándo directo de Fortnite? Pues para cuando saque tiempo Tío Porque de momento Tengo tiempo para reengancharme Al Dokkan Y poco más A lo mejor para el domingo O así quizá O para el sábado Puedo hacer algo Mira Un Goku Super Saiyan 3 de estos Habrá que hacerle reverses Ya no sé qué hacer con el Majin Pues darle dupes Tío Luego dices que no maja Y tanto Este tío gasta mucho Hola Epeche ¿Sabe cuándo y cómo darán La piedra roja? Pues la darán Como quiera Bandai Y cuando quiera Bandai Todo tendrá que ser Para el tercer aniversario Pero no se sabe nada todavía Lo que quiero decir Es que quejarnos Es porque no os tocan dupes De un LR Cuando ya os tienes todos Como queréis más Y eso de pagar por probabilidad Como no aseguran nada No sé bastante ludopatía ¿Qué misas de esto? Hombre Sí que ludopatía ¿Vale? Porque esto es dopamina pura y dura O sea esto Si lo estudiáis Cualquier efecto de estos Es una apuesta ¿Vale? El tema es eso Que cada uno Como se gasta eso Pues la ludopatía También puede ser beber alcohol Todos los días de semana O todos los días de la semana ¿Quién sabe? ¿No? O sea esto es un poco subjetivo Yo prefiero gastármelo aquí Que en alcohol Al menos no me estoy matando el riñón Venga Este Goku Pero un poquito más Con la ropa de Z Mismo tipo SSR Así más o menos No me sale Vegeta ¿Vale? Pero digo que La próxima multi Te va a salir algo rico Rico Ostras Atlas Pues Bandai te oiga Tío Bandai te oiga No los tickets Los tickets de la Japo Los tiro luego Mira este Vegeta también Este hecho fue Mi primer Vegeta SSR que me salió Y si no fue el segundo SSR Fue el tercer SSR Que me salió Mi empresa en el torneo Recuperé las DS que invertí Ahí está Ahí está Si le hago reverse a un LR Con el super ataque al 20 ¿Pasa algo? No Cuando le puedes hacer el reverse A su estado original Digamos que vuelve al super ataque al 20 Vamos allá De pesano Sí Yo he bebido mucho Yo he sido muy malandrín por ahí Pero Pero bueno Cada uno pues ya toma la vida De unos caminos diferentes Y ahora pues me he relajado En el siguiente viene lo gordo A ver qué tal A ver qué tal Dice Desimos también ¿No? Desimos también dice que en este viene lo gordo Vamos a ver qué tal Yo creo que no Yo tengo poca esperanza Yo tengo una cuenta japonesa free to play Con 8 LR Y con 2.280 días de juego Vaya tela ganas Tío Y ahí te ha salido todo Ok No, no, no Ya no A mí me salió Majin Vegetal LR En la primera oferta del banner El super Kaioken Las 15 mejores piedras de mi vida Ostras Y tanto tío Venga Mientras tanto me salen Goku Saki Super Saiyans Vaya, vaya, vaya Vamos a ver Ah, este Ah, no Este es el Super Saiyan Blue Digo Ah, este es el STR No, es que de hecho El Goku Super Saiyan STR No lo tengo Y tiene una pose parecida Pero no Este ya para mí Es completamente inútil Lo puedo utilizar Lo puedo utilizar como Elder Kai Para el físico O para el Para el STR también A ver Tengo Majin con 3 dupes Y los dos que salieron No, ¿y qué hago? Es que es verdad Como todos se llaman igual Yo me dejaría el base Porque el arte El diseño es super bestia Tío Me encanta Pero bueno A ver Yo en la Japo saqué 3 LR Es el aniversario O lejo magema, tío Yo solo quiero que me saquen Aniversario un LR Yo la verdad es que con Vegito ya estaría guay Pero bueno Aquí está este Goku Que servirá para abrirle Otro camino más Y Pues Me falta un Summon Creo más A ver si se viene el Ogoro Como decía Atlas y como decía De Simmons No, falta otro más Falta otro más Pero bueno Me está preparando Mucho Vegeta en este Summon ¿No? Mucho Vegeta Y Otro Vegeta Bueno No ha venido en este No ha venido en este ¿Cuál es tu LR Que más cañón le tienes A Trunks, tío Trunks Siempre será mi favorito Aunque no sea el mejor Ni mucho menos Es mi favorito ¿Qué crees que vengan después ¿Qué crees que vengan después De los líderes de categoría? A saber Pues o líderes de categoría Más tochos O Yo que sé O cualquier cosa A ver No sé si me leíste Se me trabó ¿Puedo tener la espadita Por las cartas fake? Ja ja Pues venga Manu Te lo curras Te lo curras Vamos a darle la espadita Por las Por las Cartas fake Pero portaros bien Con la moderación Que el Vegetta físico Este Sí, verdad O sea Tiene Tiene mucha Mucho drop Este Vegetta Por algún motivo Yo espero que me toque Alguno de los dos En el Aniversario Con casi 400 DS Ya que si luego me toca Uno de los tickets Me habrá salido muy rentable Pues sí La verdad es que sí Vamos a ver Yo me pongo sal Cuando no me salen Los personajes En la japonesa Y luego recuerdo Que soy free to play Y he sacado 5 LR Ostras tío O sea Yo con 5 LR Estaría dando salto Si soy free to play No, no ha salido LR todavía Yo quiero Majin Vegeta Yo también Tira el banner de Bardock No, el banner de Bardock no Me gustaría que pusieran Las animaciones En el aniversario Pues sí La verdad es que sí Que estaría muy muy bien Pero no sé si la van a poner ahí o no Al final descubriste Por qué te iban mal Allá de directo Pues no La verdad es que no De hecho hoy me está yendo No tan bien como debería Pero bueno XGN Es la página Esta donde estaba Comprando yo Dragon Stars Pero también están aquí Un poquito saturados A ver Estás transmitiendo A 1080 y sin calidades Igual me peta Pues no debería De ser así Migra, ¿no? De hecho siempre estoy Transmitiendo en 1080 A ver ¿Por qué ese Vegeta Super Saiyan SR vale 1000 puntos En la tienda de baba Y el resto Valen 500? Pues esa es la pregunta Del millón Raigeki Yo digo Que van a hacerle Un Awakened 8 Yo digo Eso Que no se No se No se fundamenta En nada, ¿vale? Pero es lo que Lo que yo creo Vale ¿Te has hecho en el R ya? ¿Qué va? ¿Qué va tío? Estoy esperando a ver Si sale Pero creo que tiene Muy poco drop Este banner Aunque bueno Ahí está Ahí está Vamos a ver De momento me siguen saliendo Los White Hot Face of Goku Estos Que al menos van a servir Para subir los Goku God De super ataque Yo Siendo free to play Saqué al Goten SLR Creo que ahí está Toda la suerte de mi vida Puede ser Puede ser Sí, sí que te Ya tienes la espadita Manu Ya tienes la espadita A ver Yo transmito 420 That class Pero sí Es que estás en otro nivel Tío Tú emitas como emitas Es un crack El Boss Rush nuevo Llegará Imagino que prontito O si no Cuando Bandai quiera ¿Qué me perdiste? Pues unos cuantos summons Haz como que no quieres El R y saldrán No, si yo sé Yo sé que no van a salir Pero bueno Es que no puedo evitar Quererlos Yo para el recuento Don Bajin Y un Goku Super Saiyan 3 900 DS ¿Fue bien? Fue bastante bien Aaron, tío Fue bastante, bastante bien Pero bueno Yo voy a tirar de momento Un último multi De aquí, ¿vale? Y me voy a la japonesa A ver qué tal Funciona todo Vale Una cápsula Y release Aquí está toda la energía Que puedo darle ¿Qué tal está este banner de P? Pues un banner super trampa Si lo que quieres es Ahorro para el aniversario Pero como sale Goku Super Saiyan 3 LR Pues le estoy dando Le estoy dando Dragonstones Te doy espacio en blanco Suerte Pues ojalá me la Me llegue, tío Esa espacio en blanco Suerte Recuerdo Cuando empecé a jugar Me gustaba mucho el juego Ahora siento que me aburro A pesar de De tener una cuenta muy cheta Siento que no hay algo Que me motiva a jugar Prácticamente lo mismo A ver si juego Es un vicio a medias Te puedo entender Aunque para mí va a rachas Hay muchas rachas Que estoy súper enganchado Y rachas en las que estoy Un poquito más aburrido del juego Pero Yo es que siempre vuelvo, tío Siempre vuelvo Por Sumos o por lo que fuera Siempre vuelvo A ver Pues sí, tío Las piedras van volando Con Aarón, eh Adlas ¿De comidas tirar a este banner? Si te sobran Dragon Stone Sí, si no, no Venga Goku Super Saiyan Blue STR Va, pero quiero Quiero el otro Goku En estado base Tech No, este no A ver Cargador me dice Aún así Esas 900 de celestias En los banners monocolor Y luego Y te digo yo Que saques el doble de LR No sé yo, eh Por ejemplo Yo cuando tiré la Mira, o sea El único banner Que se ha portado súper bien Monocolor conmigo Ha sido el de El de agilidad Que saqué los dos LR En plan súper What the fuck ¿Vale? Pero después Ya tiré mil al del tech Tío Y con mil piedras Ya en el último multi Me salió Black LR Pero en el último ¿Sabes? O sea, fue muy locura ¿Para cuándo es el aniversario? Para julio No debe de faltar Más de dos semanas Bueno, pues chavales Aquí paramos De momento Vamos a la Japo Vamos a la Japo Y vamos a tirar Todos los tickets Que hay por ahí ¿Vale? El profeta La otra me sale Pues la verdad es que Dudo que me salga ya nada De momento no voy a tirar más Luego igual Si me picáis un poquito más Sí que tiro Vamos a la Japo Vamos a la Japo Solo por hacer memoria Te va a salir un ocular La última multi Pues no, Manu La última multi ya ha sido Aunque bueno Venga, vamos a tirar la última Después Después me despediré Y ya me embuscaré la vida Para ver que Que pilla por ahí De Simon Ya que estás por el chat Dinos si Mega Boost Está online todavía Para ir a comprarle stones a ellos O están también Satudaletes ¿O qué, tío? Yo tiré 1000 de ese Alín para sacar turles Y me saqué un turles Y cero hojas en el ER Ya te digo, tío Ya te digo ¿Qué pasa, Sergio? Aquí estamos ¿Por qué se lo puedo verlo en 1080? Pues no sé, tío Prop Mark No sé por qué ¿Se vio el número? No sé qué número Pero bueno Da igual Si es el del El del Frank Code Me da igual Pero bueno ¿Qué número se va a ver? Sí, da igual Y si se ha visto algo Pues se ha visto algo Vale Summons Que tengo aquí todo esto A ver A ver A ver 900 pies en el banner Y yo con 160 pies para aniversario Porque soy free to play Oye, Gohan Después cuando te saca Tiene el ER Pues se da ahí a tope Venga, vamos a ver Las nuevas Las nuevas Animaciones De todo esto A ver qué tal Ya verás Ya verás como la cosa Cambia cuando los pongan De nuevo Ojalá, ojalá Venga Goku y Vegeta Ojo Que Goku y Vegeta Puede ser bellito Super Saiyan Pero no se transforma Me mola mucho la nueva Eso Y aparte Me da la sensación De que es como que Más calidad ¿Verdad? Da como un poco De sensación HD Pero bueno También está lo de las barras negras Que eso me da muchísima rabia Vosotros lo veis, ¿no? También lo de las barras negras Me da mucha rabia eso, tío El banner de los Mighty Sí que hay LR Sí que hay LR Apenas llevo 100 piernas Para aniversario Ole Oye, pues mira Poquito a poco Poquito a poco Ojo bellito Ojo, ojo Pero no has salido No has salido A ver El audio lo odio ¿Qué audio? No sé Bueno, imagino Si esto tiene audio La verdad es que aún no me he puesto El audio Ah, verdad Me han puesto voces nuevas Es verdad No me había dado cuenta Después me pondré a hacer El videico de Dokkan En mi canal Pero después de ver el directo Mejor ¡Ada! ¡Qué vagabal! ¡Qué vagabal! ¡Ese título me queda muy grande ya! ¿Te tocó LR hoy? De momento no Vamos a ver Luego voy a tirar una multimas Ey, me está llamando Me están llamando Un momentito ¿Ya eres partner de Twitch? ¿Qué va? ¿Qué va, tío? Vale Llevo 600 y solo quiero comprar Pero no sé dónde Yo estoy igual, ¿eh? Yo también quiero comprar Pero no sé dónde Llevo solo 660 Y quiero comprar Pero no sé dónde Ay, vale Lo que voy a hacer Eso espero Vale, pues Le damos caña Y... Venga Este Trunks Agilidad Nada, nada, nada A ver Sí, ya sé que se vio el número Pero no puedo hacer nada No puedo hacer nada con eso Y eso, de hecho Que tengo el modo no molestar Activado Pero bueno Como tengo a Harley ahí Pues se ha visto Quitaron entonces las cápsulas De los humos de las japonesas Sí, como puedes ver Sale Goku Y bueno Que parece que si salen 5 Saiyans ¿No? O sea, los 5 Saiyans volando Que hay mucha Es probabilidad alta de SSR Si sale Vegito Si sale Vegetta Hay probabilidad de que se fusionen Y sale Vegito Y con Vegito es LR garantizado A ver Los LR Gogeta y Vegito No están en otros banners De los LR O son exclusivos del aniversario Hasta ahora mismo Son exclusivos del aniversario De hecho son Dokkan exclusivos Pero no ha vuelto Todavía ningún LR de Dokkan Yo pienso que volverán Más adelante Que más adelante Pues harán ahí Cosilla guays Pero bueno A ver Esto Chaos de momento Va con Goku O sea que no augura nada bueno Venga Si cero no van Y la otra página Que montase donde compro Para asegurar el aniversario Pues no lo sé Aarón Tío Le hemos preguntado aquí A Simmons A ver si nos dice Si Vegabust está aquí Online o qué A ver Snibli Se ha suscrito Bueno Me ha seguido Muchas gracias A ver A ver si pones animaciones Y Friends System Aniversario Ostras La verdad es que sería bastante bueno Que pusieran todas estas Implementaran todo nuestro aniversario Sería Cremita Pero bueno Si pones para aniversario Cinco de esos Por 1,09 De precio Igual Igual que la de los Reselers Pues igual Igual Más o menos Sale a eso La Dragon Stone ¿No? Oí algo Que se podrían mezclar Las cuentas de la Japo Y la Global Si tenías las dos Abs Seguramente es muy fake Yo creo que sí que será muy fake Eso Dar que se arde Dark Joder Darker Darker Sade O Darker Sei Como sea Pero bueno Yo creo que sí que es muy fake Lo que estaban diciendo es que querían como equiparar un poco las Los tiempos Que más o menos fueran a la misma vez Pero eso sí que es más que libre Pero no hay nada confirmado tampoco Depende ¿El banner de Vegetta y Goku No aparece Goku Super Saiyan 3 LR? Sí Sí que aparece De hecho por eso estaba tirándole Si sale Super Vegito Es SR garantizado Si sale Vegito Blue Es LR ¿Seguro? Porque a A Truss le salió Super Vegito Normal y corriente Y le salió un LR Pero bueno Habría que Habría que verlo Habría que ver eso Habría que esperar también un poquito Sobre todo cuando ya lo ponga la wiki Está todo súper confirmado Pero bueno Si no nada me da igual Compro la tienda Aunque dura mucho Y tanto que dure mucho ¿Darán es el que es el aniversario? Pues alguno darán ¿No? Imagina alguno darán Bueno los 7 tickets basuros Vamos al garantizado No el de la Japón no participo al torneo Yo los grindeos Y los farmeos Los hago en 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 esto En la global No en la japonesa Y Simo nos dice que Vegito y Vegito Blue Son LR garantizado Ya yo pensaba eso ¿Qué me hizo el logo de mi canal? Ostras ya Ostras me lo hizo un chaval Super Saiyan 3 No ha hecho Super Saiyan God Ah casi Pero sí que Sí que Me lo hizo un chaval Pero no me acuerdo Cómo se llama Tío Ah mira Goten Este Goten me mola Los Vegitos dan LR garantizado A probar por de Simo Ole ole Buenas by Trek Tío ¿Qué tal? Aparece Vegito Se le garantiza Correcto Con Super Vegito En la cuenta de los Cuenta los androides Y Satán LR Como es el SR de Banner No pero es que Cuando salen Cuando salen Satán Y los androides Pone que LR Character a pies O algo así O sea que Eso es porque Te ha salido un LR Al fin y al cabo Aunque sea en un Friend Summons Pero te ha salido un LR Vale chavales Pues mira Tengo aquí estos tickets Vamos a tirar todos estos tickets Que hay por aquí perdidos Y ya está Y luego Pues después de todo esto Tiramos un Multimash En el Banner este Y dejamos el directo A ver Super Saiyan Blue ¿Qué da? Pues la verdad es que no lo sé Imagino que más cantidad De SSRs o algo así Sé que a la trupe Le salió un Super Saiyan God Y le salieron como 5 SSRs Que no sé si será algo así O no Pero bueno A mí salió Bugordo Y encima estaba Satán Y me salió un LR Ole Muy bueno Super Saiyan God Te garantiza 3 SSRs O más Al parecer Pues puede ser Eso estaría muy muy guay Pues a lo mejor el otro El Super Saiyan Blue Te garantizará 4 o más Que eso sería genial Super Saiyan Ah vale ¿Viste que ahora Los personajes se pueden Transformar en SSRs? Sí He visto que como que Te salen algunos puntuales Que son unos pocos Y Es como que va a salirte Pero de repente cambia Y te pone Te muestra el LR O lo que fuera O un SSR O lo que fuera Y son muy Legends También por lo del circulito ¿No? Pero bueno Está muy guay Está muy guay La wiki dice que Si un Multimash Aparece un Super Saiyan God Puedes porque debes de tener 5 SSR o más Pues vaya tela Habrá que confirmar De todas formas Yo creo que ahora mismo Es prontito para confirmarlo Pero se confirmará Se confirmará prontito Bueno Muchas gracias por seguirme en Twitch Soy yo Se ve más en HD todo Es verdad Se ve un poquito más en HD Las animaciones de Summon Lo cual también es bueno Falta que ponga las cartas en HD La verdad A ver El directo de las 5 SSRs Los viene el directo de él A él le dio A Truss le dio 5 SSRs No sé a los demás Como está Pero bueno No sé Pero cuando me salió Goku Super Saiyan 3 animación Me salieron los androides Pero no la estatua SSR A ver Puedes A ver Que te salga un LR No tiene por qué salir Con esa animación Sí o sí O sea La animación de Vegito Blue Es con Sí que te garantiza LR Pero hay otras animaciones Que te garantizan LRs También O sea Que no te garantizan SSRs Pero que puede ser un LR Que esa no puede ver Las animaciones Porque no tengo tarjeta Para comprarme Para comprarme la japonesa Vaya bueno Pero si tienes los tickets Tío Los tickets los dan gratis Para que vean las animaciones Precisamente Si vas a tirar un multi o más No te creo Voy a tirar solo uno Yo con eso sí que tengo fuerza de voluntad Este clip me mola mucho tío O baja la probabilidad De ser Super Saiyan 3 O O cuenta los LRs Como SSR No Es que en fin y al cabo Un LR es un SSR Es decir De una o de otra manera Es un SSR Entonces Vale Vamos aquí Que tenemos más por aquí Tres tickets de estos Pues vamos a tirar tres tickets ¿Es imprescindible Bardock SSR 3? Ningún personaje es imprescindible De todas formas Siempre hay un líder por ahí Un sublíder Pero puedes pasarte Si tienes todo lo demás Que te falte un personaje Tampoco es un problema Pero bueno Bardock SSR 3 Para el equipo de Bardock SSR Pues igual sí que es eso ¿Cómo se escribe? Es correcto The Truth Pero con D Una D y una T Mira Hemos tenido aquí un Un Llamero Freezer ¿No? Como es It's over freezer En inglés Y nos tenemos este cooler Este cooler mola mucho Es una buena unidad de support Vamos a siguiente Tengo hambre Yo también De ahora mismo iré a comer Yo solo espero el aniversario Para tirar ¿Qué puedo hacer Para recuperar mi cuenta? Lo que pasa es que Mi móvil No aguantó la actualización Pues Zaxo Tienes en Youtube En cualquiera de mis vídeos En la descripción Tienes el ¿Cómo se dice? Los enlaces Para contactar con Bandai Y ahí tienes O sea Les puedes contar Con ellos Y ellos te recuperan La cuenta Les das todos los datos Que puedas Y listo Pues la verdad Es que no sé No me acuerdo ya Porque lo puse hace mil años Esto Hombre Turles Es que bueno Lo puse hace mil años Lo de la foto Y ni idea tío A ver Lo de cambiar R a SSR Se cambia a un LR Porque a la truce Porque a la truce Le cambiaron De un R a un LR A the gaming club También le cambiaron Así De un R a un LR Pero no sé Si lo hace con todos O no En la J Podieron como 20 En el caso de aniversario Pues puede ser Llámelo Frieza De momento Lo del cambio de R A SSR Solo han dado LR De momento Si Pues mira Está guay Está guay Creo que los R Si vale Los R cambian a LR Vale Cambian al de su tipo Pues Tendría que verlo Porque puede ser Puede ser Ay mira Este Gohan El que Uno de los que me faltaban Pero bueno Ya veremos Mañana tendremos Mañana grabaré Si puedo con Karin Hay Algún que otro vídeo Ya ver que tal Y luego tengo estos Ah son los mismos Son los mismos Ah bueno Pues nada Fuera Pues venga Vamos por última vez A este summon Este es el último Y nos vamos despidiendo Chavales Muchas gracias Por haberos pasado aquí Como llega a ser 300 y pico personas Wow Muchas gracias No apareció mi foro Pues Licho Gracias por seguirme Si no ha aparecido No pasa nada A ver Como que Con estas animaciones Son mucho mejores No la verdad es que si Se ve todo como más HD No como han dicho Vamos a ver el último summon Y a ver que tal Rip Argentina Que ha pasado con el partido Contarnos Eso es la japonesa Hombre Super Saiyan 3 Pero bueno Y ahora mismo da igual Gracias Atlas Si tienes una última Sengoku VG Te vas a tener suerte A ver Vamos a verlo Vamos a verlo Si tenemos la suerte o no Soy nuevo en esto ¿Cuándo suelen tardar En dar las recompensas del torneo? Siempre tardan dos días Desde que termina O sea que mañana Terminó Ha terminado hoy Pues mañana darán las recompensas Te sale por ejemplo Tamburín Entonces la pantalla Gira a la derecha Y se cambia la silueta Por ejemplo a Mighty Mas Eso es lo que le pasó a la truth Pero Tamburín No sé si es agilidad o qué O sea ya empieza a laguearme esto Tío ¿Por qué me pasa siempre estas cosas? Creo que puede ser Porque tengo Cosas abiertas Vamos a ver ahora Mira Otros SR Guay 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 Gol de Nigeria Ah bueno ¿No debería ser pasado mañana? Bueno Puede ser pasado mañana Sí Tiene sentido que Hoy ha terminado Pero es que como ha terminado ya Son 48 Verdad Pasado mañana Pasado mañana Pasado mañana Buenas JT El primer de viewers Tienes que van a dar El partner muy rápido No Porque me falta Eso Y emitir un montón de horas O sea que Con esto igual Si que me ayuda bastante Generalmente suelo tener menos Pero ahora como Nada lo estoy haciendo Directo en Youtube Directamente Pues la gente se viene por aquí Y lo cual eso Pues me ayuda bastante Y muchas gracias a todos Los que me habéis ido siguiendo Aquí por tweets De verdad Una pasada Goku Y otro Vegeta de estos Tío O sea podría haber sido Cualquier otro SSR ¿No? ¿Este es el último? No No era el último Vale Vamos al siguiente Esto huele a LR Yo creo que no El jueves a las 8 O las 9 de la mañana Pues sí Como dice Arlas El jueves a las 8 O las 9 de la mañana Y este No A ver Yo quedé primero En mi local Ole Jesús Ole Pues nada No ha habido suerte Pero yo aquí ya me planto Disculpadme Porque no quiero bajar Más de la miguera Stones Este no me va a dar Ningún LR Lo huelo Lo huelo Y lo presiento Así que nada Pues nada chavales Muchísimas gracias Por haberos pasado Por aquí De verdad Atlas tío No me piques No me piques Que si tiro Y no hay LR Me mosqueo Tira todas Que te sale No, no Todas no puedo tirar Tío Porque si no Voy al aniversario Bastante fastidiado En un rato Te doy a Goku Prometido Venga Otra y toca No, no se hay No se hay chavales No pasa nada Goku Super Saiyan 3 Joder Otra no Que no Y si lo hay Es que no lo va a ver Atlas Es que no lo va a ver Y si no Pues será la siguiente Y así empezamos Y me filmo Las 2000 fotos que tenía Y no es el plan No es el plan Yo sigo esperando Eso que de eso Que queréis Manu No te preocupes Que lo veréis Además me acaba de tocar Dos O sea que ya lo tendré Ahí a tope Va sobrado de ese Otra El no hay cojones Conmigo no funciona No hay funcionar chavales No en serio Uff Que otra Ya bajaría De las 1400 O sea porque digo Con Ahora mismo Lo estáis Lo estáis ahí Forzando Va venga Vamos a echarle una Pero esta si que es la última Chavales Y voy cortando el directo ya Me voy despidiendo a todos Muchas gracias por estar por aquí De verdad Seguidme por Twitch Seguidme también por las redes sociales Si queréis Porque de vez en cuando Por Pues por 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 Instagram De vez en cuando subo Con unas cosillas En Twitter siempre estoy anunciando Cuando estoy en Twitch Y subo aparte del vídeo a YouTube Si activáis la campanita en YouTube Pues os avisarán Y listo Adiós Mira había uno que me decía Que la guardara Pero bueno Hasta la mil No hasta la mil No hasta la mil Es demasiado tío Necesito más de mil Para el aniversario Quiero ir a full A por los LR Estoy a full Quiero que me sacan Al menos ahí Eso Venga 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 Otros SR más Este Vegetta Que está ahí De hecho este lo tengo Ya superataque al 10 Con todos los caminos abiertos Va a ser aquí un Un esto Al final Si empecé a ofertar De la página que dijiste Pues ahora mismo no Porque están paraetes Pero bueno Vamos a ver ahora Que tal Que tal funciona Vale Pues Vegetta Vamos a ver A ver A ver A ver Otro Vegetta Esto Hay muchos Vegetta Muchos Vegetta Hasta la cero Hasta la cero No Hasta la cero No Bye de ese Vale Venga Me falta un Goku Mira como este Goku Vale Un poquito más Con el atuendo de Z Más recto ¿No? Y un SSR Del mismo tipo Este es el que busco yo A ver Saldrá final Para hacerte su fin Puede ser Auron Puede ser Venga Vamos allá Vamos allá Estos salen rápido No ocupan mucho Yo tengo ambos Con dos dupes Pues la verdad es que Espero que salgan rápido Sí Ah no Este Vegetta No tío No No Creo que además Es el último este ya ¿No? Sí está el último Pues pues no No huele Sabía yo que me tendría Acabado de guardar Esa 50 piedras Pues nada Ya sí que no Ya sí que no hay otra Así que eso Pues muchísimas gracias Por pasaros por aquí De verdad Sabéis suscribiros En Youtube Seguidme en Twitch Si me queréis subir Suscribir también en Twitch Por mejor que mejor Sabéis que si tenéis Amazon Premium Podéis aquí Vincular las cuentas ¿No? Y tenéis una suscripción Que podéis utilizar en Simmons En Mii O en quien os dé la gana Pues nada Sí Darksiders me lo dijo Que yo tenía que tirar Somos 227 y tanto Hemos sido 300 O sea que guay guay Pues nada Ya está Nos vemos En los próximos vídeos Ciertos y todo Un saludito Besitos a todos Y nos vemos Hasta luego